El cambio climático, otra falacia de Petro para engañar al mundo y por supuesto a Colombia, por Nelson Roberto Pardo Girando. Apreciados amigos y queridos lectores, en esta columna quiero despertar la inquietud de muchos de los colombianos respecto a este tema sobre el que se ha construido a nivel internacional una narrativa engañosa, que utiliza Petro a su mejor estilo y conveniencia. Han sido muy desafortunadas sus presentaciones en el exterior, generando burlas, risas e inconformidad, porque lógicamente el léxico utilizado por él no es entendible para nadie. Hace ya una semana se publicó aquí en nuestra linterna azul un magnífico artículo titulado El CO2. Es un gas indispensable y maravilloso, de Juan Antonio de la Rica, el manifiesto. Así lo declara y explica, rebatiendo las pretensiones de quienes pretenden que el CO2 es el principal causante del calentamiento de la atmósfera. Este tema tan importante y especial será materia para el próximo artículo. Creo muy oportuno traer aquí a partes de un magnífico artículo de este gran experto y amigo cercano a nuestro foro Atenas, el doctor Thomas Esteves. Esto a propósito de muchas declaraciones del presidente Petro para atacar un sector productivo de la industria nacional como lo es la ganadería, al que le atribuye una gran responsabilidad del cambio climático. Vale la pena resaltar que en esa narrativa él no menciona para nada la deforestación de la Amazonía por parte de los narcoterroristas de las FARC, del ELN, de las presidencias de la FARC, del Clan del Golfo y los carteles mexicanos, que hoy tienen nuevas rutas del narcotráfico para sacar la coca por el Ecuador y Brasil, entre otros muchos países. El negocio aumenta con 300.000 o más hectáreas sembradas en el sur del país principalmente. Alguna vez el marcusiano y catedrático de Stanford, Paul Erich, dijo, soy un indiscutible defensor del ambiente, por lo tanto yo decido que puede o no comer la gente. Eso pretenden otros que piensan como él. Revestidos de verde, nos advierten que las ganaderías calientan la atmósfera por sus emisiones de metano y gas carbónico. Si fuera cierto, el planeta ya habría entrado en ebullición siglos antes de Guterres, secretario de la ONU, quien dijo en el pasado mes de julio de 2023, la era del calentamiento global ha terminado. Ahora es el momento de la ebullición global. Él definió para la física los parámetros del punto de ebullición. La mayoría de los campos ganaderos actuales se desarrollan en sabanas o praeras, que lo fueron antes de la llegada de ganado y en las cuales pastaban diferentes especies de rumiantes originarios. Por supuesto que urge frenar la tala de selva para reemplazarlas por pastos. El ser humano domesticó las primeras reces en África o en India en ambientes de sabana, no de selva. Antes de la llegada de los peregrinos de Mike Flower, pastaban quizás 60 millones de bisontes en las grandes praeras americanas. Hoy con 90 millones de reces y ponderado el mayor volumen de bisonte, el promedio de emisiones resulta similar. Pero el mundo no se estaba acabando ni aun cuando la mega pauna del Pleistoceno ululaba en cantidades superiores a los ganados de hoy. Las reces acompañaban al humano hace milenios como fuente de sustento para miles de pequeños, medianos y grandes ganaderos, pero carecen de patente. Por eso las odian ciertos controladores de corporaciones que aspiran patentarlo todo hasta nuestros datos biométricos. Estos plutócratas nos encaminan hacia una tecnocracia ambientalista. Erich, autor del libro The Population Bond de 1968, asesor de los Clinton, Obama y Biden, junto con George Holdren, ambos asesores del nefasto fluke de Roma. De orden corporativista, que no es otro que el modelo económico del fascismo, la estalinista planificación central de la Agenda 2030. El objetivo es destruir las clases medias y con ello la libertad. Está escrito por el Foro Económico Mundial. No lo esconden. Anuncian con panfadre ambientalista el arribo de las carnes del laboratorio. Las ponderan camufladas de sustentabilidad y compasión animal, para ocultar lo confesable. El, entre comillas, no tendrás nada y serás feliz, eslogan del mismo foro. Para ser dueño de una vaca o de mil, se requiere de tierra, lo que les molesta la propiedad privada, sobre todo cuando se encuentran en otras manos. La guerra que han desatado contra el sector ganadero nunca se ha motivado en el bienestar animal ni en el medio ambiente. Ya anuncian el sacrificio de 200.000 reces en Irlanda, la destrucción de haciendas ganaderas en Holanda que motivaron marchas de tractores y la casi prohibición en la eterna francia de los quesos. Veremos más chalecos amarillos. El activista George Monbiot, sociópata británico admirado por un séquito de secuaces que bloquean trenes, paralizan el tráfico y se pegan a horas de arte. Propone suprimir el sector primario, alimento humano producido casi todo por cultivos bacterianos, concentrados para animales, lo cual no inquieta a ciertos animalistas que se perciben como tales. Nos anuncian los medios de desinformación masiva que la carne cultivada industrial es más sostenible, sin emisiones de gases de efecto invernadero ni sufrimiento animal. Células no sintientes cultivadas para tu mesa con el aroma provocativo y el justo sabor de las hamburguesas. Afortunadamente todo es flagrante mentira y va afortunadamente porque se quedan sin relato. Ya no es asunto de superar fronteras tecnológicas que se solucionarán en corto plazo. Delirio de un tecno-optimismo ingenuo. Reviste desafíos éticos y conceptuales insalvables. Impresoras 3D materializando el bistec o la chuleta. Entre aplausos de sus embelesados admiradores que no se han preguntado ¿de dónde salen los ingredientes que alimentan a la máquina? No nos preocupemos que todo va en apariencias. Ingresarán al mascote final mejoradores de sabor, camuflados con otros aditivos texturizantes. Y no sale del todo bien. Existe la propaganda, como respondió Bill Gates, preguntado si el producto no fuera bien aceptado por el público. Haremos que les guste. Y si los muy tercos persisten en el rechazo, viene la regulación y escasez planificada. Esos semidioses que nadie nombró y deciden nuestro destino odian el ganado, pero nos perciben como tal. Sin duda, degustarán los mitos Angus creado en campos que ahora compran compulsivamente. Warren Buffett, Bill Gates, Ted Turner y otros se han convertido en los mayores terratenientes de Norteamérica, incluyendo a Leonardo y Caprio y ahora se suman los de Nestlé. Casi con listas manos son los mismos que invierten en emprendimientos de carne artificial para salvar al planeta. Están seguros de que las personas comunes y corrientes, todos los demás, nos resignaremos a comer proteína de cucarachas, larvas de escarabajo, soya transgénica, desechos metabólicos y tumores cultivados. Finalmente, incorporados por impresoras 3D. Todo aquello impulsado por subsidios y propaganda verde. La destrucción de la ganadería y su reemplazo por bodegas industriales exige minería de níquel y altos cortos energéticos, concentración de la producción en pocas manos. Millones de personas libres que viven de los emprendimientos rurales serían reemplazadas por el parque de empleo de laboratorios robotizados. El costo tecnológico, energético y de personal especializado es mil veces mayor que el de una granja. Un paisaje industrial a cambio rural sería el fin de invaluables razas de ganado que acompañaban al humano desde hace milenios. Relaciones entre especies que configuraron paisajes, culturas y modos de vida, gastronomías y saberes populares. Todo aquello lo pretende reemplazar por la chatarra del mundo backboard. Finalmente, hay una serie de apuntes que quiero resaltar de científicos mundiales y que son de gran interés para todos. Durante el último millón de años, se han alternado periodos de calentamiento rápido con periodos de enfriamiento más lento. Evidentemente, estas variaciones no se debieron a la actividad humana, sino, sobre todo, a ligeros cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol y en la inclinación de su eje. Christian Girondiou señala que el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, no es un organismo científico, sino un órgano supranacional de carácter político que reúne contribuciones, y la mayoría de sus representantes no tienen experiencias en temas climáticos. Muchos científicos critican sus conclusiones. En cuanto al papel de las actividades humanas en las catástrofes naturales, repetido regularmente por los medios de comunicación y muchos políticos, la Organización Meteorológica Mundial reconoce que ningún acontecimiento individual como un ciclón tropical grave puede atribuirse al cambio climático inducido por las actividades humanas. Las voces de reputados científicos internacionales contra la declaración de los 500 científicos, no hay emergencia climática. Como nos recuerda Adam de Argumin, en 2019, 500 científicos, entre ellos ganadores del premio Nobel, enviaron al secretario general de las Naciones Unidas una declaración sin respuesta, titulada no hay emergencia climática, que constataba de seis paráfos con los siguientes temas. Primero, el clima de la Tierra siempre ha variado. Segundo, el calentamiento actual es mucho más lento de lo previsto. Tercero, la política climática se basa en modelos inadecuados. Cuarto, el CO2 es el alimento de las plantas, la base de toda la vida en la Tierra. Cinco, el calentamiento global actual no ha aumentado las catástrofes naturales. Sexto, la política debe respetar las realidades científicas y económicas. Séptimo, esta información con estos apuntes tomado el artículo de Joan Hardoy, el manifiesto publicado por nuestra Internación.